Bueno, se sigue la racha de victoria en una tercia que se está viendo muy orgánica y triunfadora aquí en la Arena Nesa. Así es, yo creo que lo más importante es eso, que nos llevemos la victoria no importa cómo, no importa en qué esquina nos pongan, no importa si nos ponen de rudos, si nos ponen de técnicos, el caso es demostrar que esta tercia va a estar muy superior a todo lo que nos pongan aquí en Nesa. Sí, sobre todo muy agradecido con la gente de aquí en Arena Nesa, el recibimiento, más que nada no esperaba ese apoyo, y mira, qué feliz de estar aquí en la Arena Nesa con segunda ocasión y qué mejor que acompañado de Emperador Azteca y de Olmeca en este caso. Es muy grato estar frente a la experiencia de Emperador Azteca y la juventud de Mexica y hoy vamos a demostrar por qué seremos y somos los mejores del pancacio loquichístico. ¿La tercia vencer aquí en la Arena Nesa? No importa si somos la tercia a vencer o no, no importa si los luchadores quieren en contra de nosotros o no, lo que importa es como ya te dije, nos pongan a quien nos pongan, nosotros somos mejores que nadie.